bueno mirad son las 4 de la mañana yo voy a buscar ahora a mi mujer que está de cena de navidad con la empresa vale ya sabéis cómo son estas fechas de diciembre que hay cenas de empresa que se acaban las tantas es un desmadre pues eso son las cuatro de la mañana quedan aproximadamente dos horas dos horas y media para que amanezca y mirar la temperatura que hay 16 grados centígrados en la oliva en norte de fuerteventura incluso ha llovido un poco como veis o sea que está es un incluso una noche un poco más fría más humedad de lo normal ha llovido muy poquito pero ha llovido y 16 grados centígrados y usted de hecho en camiseta y se puede incluso salir si no soy muy firme muy firme ross si no soy muy firme ross puede incluso salir a la calle perfectamente en camiseta pues ahí es nada para que veáis el tiempo que hace por estas latitudes incluso en diciembre e incluso de noche e un día húmedo y lluvioso